Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy vamos a preparar galletas con frutos secos y sabor también de chocolate. Muy ricos para la fiesta del cordero, inshallah. Espero que os gusten estas galletas y quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Empezamos con los ingredientes. Como veis aquí tengo 125 gramos de mantequilla, una pizca de sal, 200 mililitros de aceite de jerasol, 50 gramos de maicena, 150 gramos de azúcar, un vaso, medio vaso o 50 gramos de almendras tostadas sin sal, medio vaso de fidillos de chocolate o 50 gramos. También 50 gramos de cacahuetes, 450 gramos de harina y un sobre de levadura de 15 gramos. Bismillah, empezamos. Primero vamos a mezclar el azúcar y la mantequilla. Muy bien, hasta que obtengamos una plama. En esta receta mejor la mantequilla tiene que estar del ambiente y de la cocina. Como ves es muy fácil de mezclarla con el azúcar. Añadimos el aceite poco a poco sin dejar de mezclar. En esta receta chicas puedes añadir media cuchara pequeña de canela o un sobre de azúcar veniado. Voy a añadir la canela, añadimos ahora las almendras, los cacahuetes y la maicena. La maicena, dos cucharas grandes o medio vaso o 50 gramos. Y la maicena, dos cucharas grandes o medio vaso o 20 gramos. Y la maicena, dos cucharas grandes o medio vaso o 20 gramos. Gracias por ver el video. Chicas, una vez tenemos la masa lista, vamos a formar bolas así medianas, más o menos de 20 gramos y las colocamos en la bandeja del horno. Estas galletas en marwecos se llaman el riebelbelo son típicas de allí de marwecos. ¡Gracias! Ahora, chicas, vamos a meter la bandeja en el horno que hemos calentado antes a 180 grados. Primero, 5 minutos solo el calor por arriba y luego ponemos 10 a 12 minutos de calor abajo y arriba. Y cuando sacamos la bandeja del horno, no tenemos que tocarla hasta que se enfríen las galletas y luego las recogemos. Chicas, como ves, tenemos nuestra arriba lista. Está súper rica y muy, muy deliciosa. Ahora vamos a meterla en una bandeja. Y la dejamos hasta que se enfríen totalmente y luego las metimos en un tamper. Chicas, chicos, hasta aquí nuestro video se ha acabado. Como ves, tenemos las galletas listas. Espero que el video de hoy os guste. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Compartir el video con vuestros familiares y amigos. Si queréis ver más recetas de las galletas, en el primer comentario voy a dejar link de algunas recetas. Y hasta la próxima receta, Inshallah.